Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El hermano como Redentor Vamos a Hebreos, el capítulo 2, justo en los versículos 14, 15 y 16 Dice así la palabra del Señor Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte Esto es, al diablo Y librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Porque ciertamente no socorrió a los ángeles Sino que socorrió a la descendencia de Abraham ¿Quién podía redimirnos de semejante condenación como es el pecado? Y la paga del pecado es la muerte ¿Quién? Sin embargo, aquí dice la Biblia, hablando de Jesús Y dice que así como los hombres participamos del pecado Porque somos de carne y de hueso También Él dice que vino y se hizo como nosotros ¿Para qué? Para ser nuestro Redentor Tenía que identificarse con nosotros Emparentar con nosotros Para poder ser nuestro Redentor De paso, esta figura de Redentor Desde el Antiguo Testamento se enseñó Se legisló Y también se llevaba a cabo ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veamos dos partes de la Biblia En Levítico capítulo 25 Y los versículos 25, 26 y 27 Dicen así Cuando tu hermano empobreciere Y vendiere algo de su posesión Entonces su pariente más próximo Vendrá al rescate De lo que el hermano hubiese vendido Y cuando el hombre no tuviera rescatador Y consiguiera lo suficiente para el rescate Entonces contará los años Desde que vendió Y pagará lo que quedare al varón A quien vendió Y volverá a su posición ¿Qué tenía que contar? Tenía que contar los años que faltaran Había un periodo de tiempo Era 50 años Pero vamos a otra parte Levítico 25, 47 al 49 Si el forastero o el extranjero Que está contigo se enriqueciere Y tu hermano que está junto a él Empobreciere Y se vendiere al forastero o extranjero Que está contigo O a alguno de la familia del extranjero Después que se hubiere vendido Podrá ser rescatado Uno de sus hermanos lo rescatará O su tío o el hijo de su tío lo rescatará O un pariente cercano de su familia O si sus medios alcanzasen Él mismo se rescatará Así que estaba bien claro Que el que podía rescatar a alguien Era el hermano Era el familiar más cercano Era el conocido El próximo a él Si la persona por supuesto Tenía o podía Tener los recursos necesarios En su momento Él mismo podía rescatarse Pero en la vida espiritual Los seres humanos No podemos rescatarnos A nosotros mismos No lo podemos hacer Y alguien se preguntará Pero yo no soy esclavo de nadie Lamentablemente cuando el pecado entró La raza humana pasamos a ser Esclavos de Satanás Y alguien debía rescatarnos Y ese alguien se llama Cristo Jesús Se hizo como nosotros Se hizo humano Es nuestro hermano mayor Nuestro pariente más cercano La persona que pudo decir Yo rescato a fulano de tal Y ahí está tu persona Y mi persona Hoy debemos sentirnos agradecidos con Jesús Nuestro hermano Y nuestro personaje Un personaje cercano a nosotros Quien con su vida dijo Yo te rescato Y ahora le pertenecemos a él Creamos a eso Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!